La Malodía de la Calle 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 Tú me robaste la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y yo siento las dos voces Que más combinan en este género La set y la L Los verdaderos Pina Records Pina Records Como ya todos saben Somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Con la melodía de la calle La melodía de ustedes Artista revelación Tony Dykes Tony Dykes Con los verdaderos Weiss De Liel Otra más de Liel De colección Duralo De Coach Tú me robas es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y hoy te siento La fórmula Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer El solomente me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy vuelvo a aparecer bajo la luna llena La sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Si hay un baby La Z y la L Y le no Let go J Balvin Sky Rompiendo en el bajo Más mami que nos diéramos El mundo al revés Rackets Bizarme otra vez Volverme a poner La Z y la L Rackets Y la L Viva Rackets Más mami que nos diéramos Clive de la L Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta' conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Y yeye, es que tú eres mi bebé Y yeye, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, broma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Cuando te mueves así, el curso se me acelera Y me puedo morir de una y mil maneras Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueves así, pero encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, Justin Killamame, Chimbala, Zion y Lennox Big One, el productor de oro, Baby MC Y esto pa' que lo bailes, Puerto Rico RD y el mundo entero La Z y la N Ya está la luz, se apaga sola Pégase, dale, baile ahora Pasó, te hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Bárate, Mike Tu ma y tu pai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Ya está la luz, se apaga sola Pégase, dale, baile ahora Pasó, te hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Solo una cosa te pido Y vengase y comience Que yo no quiero que se me explese Que rico lo mueve Así repito lo un par de veces Vente a verte, baby, y este es un juego Vente a verte, sin esto nunca me hizo Siento como con tu cuerpo conecto Toma, disfrútalo, quemalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tú, ma, y tú, pa, y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Bájate, ma, y qué Tú, ma, y tú, pa, y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si hasta la luz se apaga sola Pégase, dale, baile ahora Pasó, te hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Que si tú quieres nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta que vas a dormir en solo Que sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo, pero me dijo que tanto lo pillamos en una vuelta No, no le digo na' Me volvió a llamar Oh, oh, yeah Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Todo esto es pa' que me dejo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Dime, dime que te dan Tuma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palante Mike Tuma y tu baile en tu casa Tuma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Tuma y tu baile en tu casa Tuma y tu baile en tu casa ¡Suscríbete al canal! 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 conmigo en la merced si me voy regreso breve eso es de mi el cole a jueves porque el fin de semana tu eres pa mi ye ye es que tu eres mi bebe ye ye hoy echamos como tres ay que rico lo mueve nunca nueve tu eres un diez hay amores pero como el tuyo nunca encontraré ye ye es que tu eres mi bebe ye ye hoy echamos como tres ay que rico lo mueve nunca nueve tu eres un diez hay amores pero como el tuyo cuando te vi bailando me quedé maquinando después de estar tomando si terminamos dando cuando te vi bailando me quedé maquinando después de estar tomando si terminamos dando yo soy loco cuando lo mueve asi duro encima de mi dale ponte pa mi que te quiero sentir sabe que me muero por ti y que tu te muero por mi asi que no hay mas na que decir yo soy loco cuando lo mueve asi duro encima de mi dale ponte pa mi que te quiero sentir sabe que me muero por ti y que tu te muero por mi asi que no hay mas na que decir ay toma bandida lo que tu buscabas tu me enloqueces por la manera en que bailas rico se siente como tu te mueves mama quiero tenerte siempre aqui mama cuando te mueves asi el curso se me acelera y me puedo morir de una y mil maneras siguelo haciendo asi bailando eres la primera tu me enloqueces tu me arrebata me desacata yo soy loco cuando lo mueve asi duro encima de mi dale ponte pa mi que te quiero sentir sabe que me muero por ti y que tu te mueres por mi asi que no hay mas na que decir ay yo tinky la mame chimbala xion y lenox big one el productor de oro baby mc y esto pa que lo bailes yo soy loco cuando lo mueve asi duro encima de mi dale ponte pa mi que te quiero sentir sabe que me muero por ti y que tu te mueres por mi asi que no hay mas na que decir ay yo tinky la mame chimbala xion y lenox big one el productor de oro baby mc y esto pa que lo bailes puerto rico rd y el mundo entero la cpa y la n ya esta la luz se apaga sola ve que se dale baile ahora paso te hace un trago se toma esta noche no hay quien la coja y si decide quedarse conmigo ve para que seas tu mi mala testigo esto pa que veo que aun no lo olvido solo una cosa te pido que si decide quedarse conmigo ve para que seas tu mi mala testigo esto pa que veo que aun no lo olvido solo una cosa te pido Y dime que te dan, tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate Mike, tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si hasta la luz se paga sola, pa' que se va a nevar y ahora Pa' soltar su trago se toma, esta noche me aquí en la cola Y si decides quedarse conmigo, no es para que seas tú misma la testigo Esto pa' que me dejo que aún no la pido Solo una cosa te pido Y vengase y comience Que yo no quiero que se me estrese Que rico lo mueve Así repíselo un par de veces Vente a verte, baby, y este es un juego Ponte a verte, sin esto nunca me hizo Siento como con tu cuerpo conecto Toma, disfrútalo, quémalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tú, ma' y tu pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Bájate, ma' y qué Tú, ma' y tu pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si hasta la luz se apaga sola, ve que se va a nevar y ahora Pa' soltar su trago se toma, esta noche me aquí en la cola Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto fue que me dejo un dolor pido Solo una cosa te pido Que si tú quieres, nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta, te vas a dormir de solo No, tú sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo, pero me dijo que pa' que lo pillamos una vuelta No, no le digo na' Me vuelve a llamar Oh, oye Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Ve que se va a nevar y ahora Pa' soltar su trago se toma Esta noche me aquí en la cola Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veas que aún no la olvido Solo una cosa te pido Dime, dime que te dan Uma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Para que sea tu como no va una amenaza Dova, dova Si didi La pepa Sayu baby A fastest Dime, dime, lo big Tiny, dime no haza Gabi Music, Diamond, Pink Baby Records